¿Qué es el tema de la biología? ¿Qué es el tema de la biología? Vamos a hablar de sistemática y taxonomía, que son dos términos muy fuertemente vinculados. Vamos a hablar de la clasificación lineana, vamos a hablar de definir qué son caracteres y estados y hablar de las escuelas de clasificación. Hoy vamos a hablar de un tema que da para el debate. Hay un amplio debate, sobre todo en esta segunda parte. Ya les voy a contar por qué. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es qué queremos decir cuando hablamos de clasificar. Clasificar es ordenar. La definición de la Real Academia dice que clasificar es ordenar o disponer por clases algo, elementos. O sea, básicamente es una manera de tomar un conjunto de elementos y organizarlos en clases. Son conjuntos. O sea, las categorías lo que hacen es que representan conjuntos de esos elementos. Entonces, si nosotros tenemos una diversidad de organismos, la clasificación de esos organismos implica, de alguna manera, colocar cada uno de esos organismos en una clase o categoría. Es un problema, básicamente es un problema de definición de conjuntos. Para clasificar se usa un criterio de clasificación. Uno tiene que decir, bueno, yo voy a clasificar utilizando determinado criterio. Puede haber más de un criterio, pero en general los criterios son comunes a toda la clasificación. O sea, yo no puedo decir, si una persona clasifica con un criterio y otra persona clasifica con otro criterio, no están haciendo la misma clasificación. Y esas dos personas no se van a entender. Porque cuando la primera le diga a la otra, mira, esto pertenece a los X, el otro va a decir, no, ¿cómo va a ser en los X si no tiene tal característica? Y resulta que esa otra persona considera que los X llevan otra característica porque usa otro criterio. Entonces, es muy importante seleccionar criterios de clasificación y sostenerlos coherentemente para que esa clasificación se mantenga como tal, sobre todo cuando es compartida. Una cosa muy importante es que los criterios son arbitrarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay algo a priori que diga que los criterios tienen que ser de una manera y no de otra. Los criterios es algo que determina el que organiza la clasificación. Entonces, pensando en animales, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a ordenar por hábitat. Entonces, ordenamos a todo ese bicherío que les mostré en animales que viven en el cielo, animales que viven en la tierra y animales que viven en el agua. Eso es una posible clasificación. Yo armé tres categorías, cosas que están en el aire, cosas que viven en la tierra y cosas que viven en el agua. ¿Cuál es el problema de esa clasificación? ¿O de cómo yo clasifiqué a estos organismos? Hay algunos que viven en más de un hábitat. De hecho, ¿cuántos realmente viven todo el tiempo en el aire? Ninguno. Bueno, y hay algunos, por ejemplo... Un caracol. O había, a ver si no tenía, no puse ninguno. Hay algunos que viven en una parte en el agua y otra parte en la tierra. Por ejemplo, el cocodrilo. ¿Agua o tierra? Bueno, uno de los problemas que tiene las clasificaciones es que uno, una vez que establece un criterio, a veces aparecen elementos que no son fácilmente clasificables o que pueden pertenecer a más de una categoría. Y eso es importante. No hay ningún problema con que un elemento, en principio, que un elemento pertenezca a más de una categoría. Hay clasificaciones que permiten que los elementos pertenezcan a más de una categoría. Lo importante es que la clasificación sea clara y concisa y que tenga criterios que especificen qué se hace en esos casos. Otro ejemplo es la clasificación de Aristóteles, la que vimos la semana pasada. Aristóteles había dicho que tenía una categoría, que eran las plantas, de las cosas vivas, nos olvidamos de las cosas minerales, que las caracterizaba por, entre otras cosas, tener solamente un alma vegetativa, el bios. Y después, de aquellas cosas que además de bios tenían zoe, el alma sensitiva, había hecho dos grandes grupos. Los animales que no tienen sangre y los animales que sí tienen sangre. Y dentro de esos grupos había establecido otros grupos en función de otros criterios. Y por último, aquellos que tenían los tres tipos de alma, la vegetativa, la sensitiva y la racional, entraban en un tercer grupo que eran los humanos. Fíjense que en esta clasificación ya empiezan a aparecer algo que se llaman caracteres. Por ejemplo, un carácter es el tipo de alma o los tipos de alma que posee el elemento. O sea, fíjense que los grupos se definen así, pero los integrantes de los grupos son los que tienen que tener los caracteres. Entonces, un cangrejo, ¿qué almas tiene? Tiene el alma vegetativa y el alma sensitiva para Aristóteles. ¿Tiene sangre? Para Aristóteles no. Nosotros ahora sabemos que sí. Pero Aristóteles tiene una definición distinta de sangre. ¿Tiene patas? Sí, tiene 10. ¿Y qué cualidades tiene? Aristóteles tenía un sistema basado en esta idea de que todo se basaba en cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Y entonces, asociado a cada uno, eso es una cualidad. En la tabla que les mostré la semana pasada, donde están todos los grupos, se pueden ver, por ejemplo, que hay criaturas con sangre y sin sangre. O sea, que tienen el carácter sangre. Pueden tenerla o no. Después, otro carácter era patas. Acá patas pueden tener dos patas, cuatro patas, sin patas, muchas patas, tentáculos. Los tipos de alma, racional, sensitiva y vegetativa. Y las cualidades. Aristóteles consideraba que todos eran los criaturas, tenían cuatro cualidades, hasta cuatro cualidades que tenían que ver con su composición elemental. Entonces, por ejemplo, los animales podían ser fríos o cálidos y podían ser húmedos o secos por la combinación de elementos que tenían. Aristóteles lo que hizo es, una vez que armó la clasificación, en base a las observaciones de los animales, después eso lo usó para darle un orden. Entonces, fíjense que acá el conjunto de los animales con sangre y el conjunto de los animales sin sangre están agrupados. Por otro lado, hay una agrupación de, por un lado, los que solo tienen alma vegetativa, los que tienen la vegetativa, la sensitiva, los que tienen los tres tipos de almas. Y además, él ordena y separa y ordena en esa escala que tiene, porque él piensa que las cosas, cuanto más frías y más secas son, son más bajas en la escala y están más alejadas del hombre, que es cálido y húmedo. Entonces, por ejemplo, por eso en esa escala, él coloca a los crustáceos como fríos y húmedos, excepto por el caparazón, pero los peces y los reptiles también son fríos y húmedos, pero tienen otras características que los ponen por encima. ¿Esta clasificación tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Esta clasificación es correcta o incorrecta? ¿Una clasificación por sí misma puede ser correcta o incorrecta? No, porque es arbitraria, ¿sí? O sea, puede que sea más o menos útil, más o menos informativa. Si uno pretende que la clasificación refleje un fenómeno natural, puede decir, bueno, refleja menos la naturaleza, digamos, los fenómenos naturales y evolutivos como los conocemos ahora, pero en sí no es incorrecta. Y eso es porque las clasificaciones son artificiales, ¿sí? Todas, todas, desde aquí, de la distóteles hasta las que usamos ahora. Las categorías son definiciones, ¿sí? Nosotros definimos las categorías y esas categorías pueden ser mutuamente excluyentes, quiere decir que un elemento solo puede pertenecer a una categoría y no a otra. Pueden superponerse, o sea, puede haber elementos que pertenezcan a una sola categoría o a más de una categoría. Pueden ser anidadas, ¿qué quiere decir? Que puede haber categorías, jerarquías de categorías, dentro de las cuales entran otras categorías de menor jerarquía, ¿sí? En este caso es un tipo de superposición especial, ¿por qué? Porque un elemento puede pertenecer a múltiples categorías, pero no puede pertenecer a dos categorías del mismo nivel jerárquico, ¿sí? O sea, puede pertenecer a este círculo grande, a este chico y a este más chico, pero no puede pertenecer a este pequeño y a este pequeño, ¿sí? Esta disposición, como de cajas adentro de cajas, se llama disposición anidada. Y, por último, pueden ser generales o específicas, ¿sí? Pueden ser categorías que definen grupos amplios o pueden ser categorías que definen a los elementos en sí mismos. La disciplina que estudia cómo ordenar, catalogar y clasificar se llama taxonomía. Taxonomía viene del griego taxis, que quiere decir ordenación o disposición, y no mía, que tiene que ver con metodología o regla. Y la definición de taxonomía de la RAE, de nuevo, es la ciencia que trata los principios, métodos y fines de la clasificación. ¿Sí? Y esa es una definición general. En particular, dentro de la biología, que es donde más se usa el término taxonomía, habla de la ordenación jerarquizada y sistemática con sus nombres de los grupos animales y vegetales. ¿Sí? Entonces, lo primero acá que es importante es que la taxonomía no es solo biológica. Si bien es raro que se hable de taxonomía por fuera de la biología, el concepto de taxonomía es más amplio. Por ejemplo, ¿cuántos fueron a la biblioteca de Cruz? ¿Cuántos fueron a alguna otra biblioteca? ¿A la de Sarmiento? ¿A la de la escuela? Si se fijaron, los libros de las bibliotecas, además de estar en los estantes, tienen unas etiquetitas. Y en esas etiquetitas hay un código. No sé si lo notaron en algún momento. Ese código es un código que tiene, es un código alfanumérico, tiene como distintas componentes. Tiene una parte arriba que tiene un número, a veces separado por puntos de otros números. Y después, abajo, tiene una letra y algunos números más. Ese código corresponde a lo que se llama el sistema de clasificación decimal Dewey. Es un sistema creado por un bibliotecario llamado Dewey, que lo que hace es asigna un código numérico por temas. O sea que se categorizan los libros y se les coloca un denominador que tiene una parte que dice de qué categoría, o sea, qué temática, qué área temática tiene ese libro. Y después, la segunda parte, la letra generalmente es la inicial del apellido del autor. Y lo que sigue suele ser un número de catálogo. Entonces, el sistema lo que define es, por ejemplo, qué es cada uno de los números de arriba. Entonces, por ejemplo, el 000 es general, el 100 son las matemáticas, 200 es la religión. En general, si mal no recuerdo, la biología suele andar por el, creo que es el 500. Y así llega hasta el 900. Y en general, dentro de cada número, después hay especificaciones. Por ejemplo, puede ser el 950. Cuando el bibliotecario recibe un libro nuevo, lo primero que tiene que hacer es tomar el libro, ver de qué se trata y tratar de categorizarlo, clasificarlo en una de las categorías de Dewey para asignarle un localizador. Y ese localizador después se lo va a usar para ordenar en una biblioteca. Entonces, los libros en la biblioteca no se ordenan por nombre de autor, no se ordenan por la colección a la que pertenecen, se ordenan por el criterio de orden que está dado por este denominador. O sea, primero por el número, después por el decimal que lo sigue y después por la letra del autor y el orden y el número que viene después. Eso cuando vayan a la biblioteca pueden ver, pueden preguntar a la bibliotecaria, Elizabeth. Yo di este ejemplo en particular porque mi mamá es bibliotecaria, me enseñó mi sistema y mi primer trabajo fue como asistente bibliotecario en el Centro Atómico. A mí yo era muy peluchín para ponerme a clasificar, eso lo hacía como la jefa de las bibliotecas. Pero lo que sí me tocaba era saber cómo funciona el sistema porque a mí una de mis tareas era ordenar los libros de nuevo en su sitio. Y hay algo que, digamos, una de las refranes de la bibliotecología de los bibliotecarios es un libro mal colocado en una estantería es un libro perdido porque no hay manera de encontrarlo. En una biblioteca medianamente grande no hay manera de encontrar un libro que no está en el lugar donde se supone que tiene que estar. Y eso muestra que la importancia que tiene la clasificación y la importancia que tiene mantener los criterios. Si uno no obedece los criterios de clasificación y no obedece los criterios de ordenamiento que vienen con esa clasificación y con esa taxonomía, uno empieza a perder cosas. Puede perder libros, puede perder especies, puede perder la capacidad de comunicarse con sus colegas. Vamos al otro de los dos términos, la sistemática. La sistemática es el estudio de la diversidad de la vida. Pero no es el estudio genérico de la diversidad de la vida. Es el estudio enfocado a describir los caracteres de los organismos, o sea, tomar un organismo y describir sus caracteres analizar las similitudes y diferencias entre un conjunto de organismos, o sea, no es solamente tomar un organismo a la vez y describirlo, sino que generalmente se toman varios de un conjunto y se describen comparativamente. Y aplicar todo ese conocimiento de los dos anteriores para definir criterios y categorías para la clasificación de los organismos. La base de conocimiento que generan los estudios sistemáticos permite definir criterios taxonómicos, es decir, definir criterios de clasificación y ordenamiento, clasificar a los organismos por esos criterios, o sea, yo tomo un organismo nuevo y puedo, estudiando sus caracteres y comparándolo con otros que ya se conocen, ver a dónde quedaría ordenado en esta taxonomía. Y también después sirve para determinar a qué categoría corresponde un organismo dado, o sea, yo puedo hacer el trabajo donde yo tomo, una vez que está clasificado, yo puedo encontrar un organismo y buscar a dónde encaja dentro de lo que ya está descrito. Entonces, si ustedes van afuera, buscan una planta y dicen, ¿esta planta qué es? ¿A dónde va? Bueno, lo más probable es que la planta ya esté descrita y organizada y colocada en un punto de la clasificación biológica. Entonces, su trabajo va a ser determinar cuál es la especie de la planta y, por lo tanto, una vez conocida la especie, dónde se coloca. A veces uno puede determinar la especie, otras veces uno puede determinar un taxón superior, digamos, algo más general. Hay muchas especies que no son fáciles de determinar, o sea, ustedes pueden salir y ven un notro y saben que un notro es un notro. ¿Por qué saben que un notro es un notro? Y porque tiene las hojas de cierta manera, tiene las flores de un color determinado, tubulares, y qué más. Y no hay muchas cosas parecidas a un notro. Entonces, es relativamente fácil saber que es un notro, si saben que es un notro, saben que es una planta de la familia de las proteáceas, y eso les permite ubicarlo en general en el contexto filogenético conocido de los notros y su familia. Podrían ver una foto de la flor borrosa y podría ser un notro, un quintral. La flor desenfocada a vista de lejos y si no ves la hoja, no es tan fácil darte cuenta. Hay otros organismos que son mucho más difíciles de determinar. Hay muchos tipos de escarabajos y de insectos que hay muchas especies muy, muy, muy similares y que se distinguen por rasgos que hay que saber buscarlos, se tienen que mirar la lupa, necesitas tener el organismo a mano y necesitas conocer bastante bien la terminología que defiende ese organismo para poder leer las herramientas publicadas que te dicen cómo determinarla. Por ejemplo, hay especies de insectos que se diferencian entre sí por la estructura de aserramientos en una parte particular de una de las patas, de una de los pares de patas. Entonces, va a haber una biografía que te diga específicamente cómo darte cuenta, cómo llegar a esa conclusión que es esa especie, pero para eso vas a necesitar saber todos los términos que te está dando esa determinación. El término sistemática deriva del estudio y aplicación del sistema natural del INEO, que es el que vimos la semana pasada. Esto que acabo de darles yo es una de las definiciones que separan taxonomía de sistemática. Sistemática es el estudio de la diversidad en sí y de los caracteres de esa diversidad y la taxonomía es la disciplina que específicamente lidia con determinar cómo ordenar esa diversidad y esos caracteres en grupos. Obviamente, para la clasificación biológica no puede haber taxonomía sin diversidad, sin sistemática y la sistemática no va a hacer mucho si no tiene una taxonomía. Entonces, es un ida y vuelta muy muy estrecho y eso ha hecho que estos dos términos se hayan mezclado profundamente al punto que hay gente que jura y perjura que la sistemática en realidad se llama taxonomía o que la sistemática es un subconjunto de la taxonomía. Y hay mucha gente que son lo que nosotros llamaríamos que son sistemáticos de un grupo y ellos se consideran taxónomos. Esto es particularmente cierto en la escuela norteamericana. Hay grandes discusiones en Twitter al respecto. Es un caso perdido. A mí, personalmente, yo aprendí esta diferencia y me parece que tiene mucho sentido pero la verdad es que al final, como todo, es una cuestión de definiciones. Así que si se topan con alguien que insiste con que la sistemática en realidad es taxonomía argumenten, digan las definiciones que ustedes trabajan y hasta ahí llegan. Y así con todo este tipo de discusiones. Antes de sacarse las plumas por quién tiene razón, cada uno tiene que decir con qué definición está trabajando y decir por qué le parece que esa definición es correcta. Y si no hay ninguna cosa errada de base en la argumentación de por qué uno usa una definición, entonces no tiene sentido decir que hay una que va y otra que no. Lo importante es ponerse de acuerdo que cuando uno habla de una cosa, habla de esto y cuando otra persona dice lo mismo, está hablando de esta otra cosa. Eso creo que aplica para todos los aspectos de la vida y no solo la biología. Bueno, hablando de Linneo que ha vuelto una vez más en forma de fichas, Linneo fue el autor del sistema natural que es la clasificación lineana como hablamos la vez pasada. La clasificación lineana fue la primera taxonomía que fue ampliamente aceptada por mucha gente desde las ideas de Aristóteles y Teofrasto. Esto es muy importante porque hasta ese momento distintas personas o usaban la clasificación tan, digamos, ya fuera de época y fuera del estado del conocimiento de Aristóteles o hacían su propia clasificación. Este era un momento, si se acuerdan, el momento de que estaban en auge los viajes de exploración, los gabinetes de curiosidades, la semilla de los museos, todo el mundo que podía viajaba y traía cosas, cosas que para los europeos eran nuevas, obviamente para el lugar donde viajaban las conocían todos, pero para los europeos que pensaban que ellos eran centro del mundo, todo lo que traían era nuevo y exótico y a medida que iban acumulando empezaba la necesidad de clasificarlos, entonces cada cual tenía su propia clasificación, entonces estaba desde que cosas que traje de Borneo, cosas que traje de Java, cosas que traje del África septentrional, otro que decía cosas que vuelan, cosas con plumas y así había un montón, entonces a la hora de intercambiar conocimientos se complicaba muchísimo porque no había nombres, había un intento de poner nombres, los nombres eran largos y descriptivos, entonces se había reconocido que había algo que se llamaba especie, que había individuos que ya se sabía que formaban una especie porque eran todos iguales y se cruzaban entre ellos y eran distintos a otros individuos que pertenecían a otras especies, pero las especies se denominaban con nombres largos y descriptivos, no tengo ningún ejemplo porque eran todos largos y en latín, pero entonces Linneo fue el primero que dice bueno, esto como que ya no da para más porque una cosa es tener 100 especies para nombrar, otra cosa es tener 1000 especies y pintaba en la época de Linneo que ya había mucho más de 1000 especies. Entonces Linneo la principal contribución que hizo fue lo que se llama la nomenclatura binomial para las especies, ¿sí? es un estándar de nomenclatura. Lo otro que hizo fue definió como sistema de clasificación una estructuración jerárquica y anidada de grupos que tenía cinco niveles. Los niveles lineanos fueron la especie que era el que más o menos todo el mundo ya tenía claro, ya todo el mundo hablaba de caballos, burros, vacas, perros, gatos, personas. El género era similar al género que proponía, había propuesto Aristóteles, o sea, había reconocido que había muchas especies que eran bastante parecidas y por lo tanto pertenecían a un mismo género y a su vez esos géneros muchas veces compartían características comunes y eso los colocaba en el orden. Y después había otra categoría superior que eran las clases que agrupaba varios órdenes y finalmente el reino. Entonces, él tenía el reino mineral, el reino animal y el reino vegetal. Las clases eran, por ejemplo, los vertebrados. Otras clases eran, y los órdenes, por ejemplo, los vertebrados eran los distintos tipos de... En realidad tenía como clase tenía un poquito más fino, tenía los mamíferos o los reptiles y dentro de ese grupo tenía, por ejemplo, órdenes de como los... los mamíferos con pezuñas, los primates, los roedores y él empezó por ahí. Este sistema en gran medida sigue vigente. una de las cosas fundamentales que tiene que ver con la nomenclatura que también es la nomenclatura actual tiene que ver con la nomenclatura binomial. Todas las especies se denominan con lo que se llama un binomen. El binomen viene de la palabra bi, que quiere decir dos, y nomen, que quiere decir nombres. O sea, que son un binomen es un nombre de dos nombres. Esos nombres son el nombre genérico, es el género al que pertenece la especie, en el caso nosotros somos del género Homo, el gato es del género Félix y el perro es del género Canis. Deriva del geno Aristotélico, o sea, es la misma idea de este tipo general al que las especies pertenecen y la segunda parte del binomen es lo que se llama el nombre específico o epíteto específico. El epíteto específico distingue a la especie del resto del género y es un poquito derivado de este concepto de lo que usaba Aristóteles que se llamaba la diferentia o diáfora que era el elemento distintivo que separa a un elemento del resto de su grupo. Por ejemplo, este es el nombre científico de una especie de oligoqueto de agua dulce. Este es el nombre genérico Pristina y Lady es el nombre específico o epíteto específico. Algunas reglas asociadas a estos nombres. El nombre genérico siempre siempre va con mayúscula. Es único. No puede haber dos géneros distintos con el mismo nombre. Por lo menos no puede haber dos géneros de plantas por un lado y de animales. Todas estas reglas son reglas que existen. Hay una cosa que se llama el código un código zoológico y un código botánico. son prácticamente un tomito de leyes. Está en internet disponible. Hay una comisión internacional que regula, aplica ese código y funciona como una especie de tribunal que juzga cuando hace un pedido especial respecto a ese código. El código tiene un montón de cosas que tienen que ver no solo con el tema de los nombres sino también qué nombre aplica. ¿Qué pasa cuando dos personas describen la misma especie con distinto nombre? ¿Cuál es válido? ¿Qué pasa cuando investigadores describieron individuos de cierta población y de cierta otra población como especies distintas y se descubre que son la misma especie solamente que son formas distintas de la misma especie? ¿Qué nombre queda? ¿Cuál se va? Todo ese tipo de determinaciones están reguladas por ese código y eso es lo que muchas veces hace que las especies cambien de nombre. Cuando alguien dice esta especie que está acá que se llamaba de una manera en realidad es la misma que esta otra esas dos especies se llaman se sinonimizan entonces una especie se vuelve sinónimo de la otra ¿cuál es la que queda? Bueno el código dice que la que queda es la que se escribió primero por ejemplo otra vez alguien dice no esta especie el nombre de esta especie es de este género es muy similar o es el mismo que este otro género que estaba escrito en otro grupo pasa entonces ahí es donde se cambia se tiene que cambiar el nombre del género para acomodarlo el nombre genérico cuando forma parte del nombre de una especie se puede abreviar a la inicial o sea que uno podría decir si uno ya dijo ya está escribiendo en un texto Cristina Lady y después vuelve a mencionarlo uno puede poner solamente P Lady siempre y cuando no haya otras cosas que se llamen parecido si uno pone solo el género es válido y lo que está diciendo es todos los individuos de todas las especies que pertenecen al género Cristina por otro lado el epíteto específico siempre se escribe con minúsculas el epíteto específico es ambiguo en el sentido que el epíteto puede repetirse entre distintas especies no puede repetirse la combinación de genérico y específico por ejemplo el roble blanco se llama Quercus Albus o Quercus Alba en realidad el sauce blanco se llama Salix Alba Alba quiere decir blanco en latín entonces los dos son tienen el mismo epíteto específico pero la especie es distinta ¿si? el epíteto específico nunca se usa solo eso digamos se vuelve obvio porque sabiendo que es ambiguo no puedes determinar una especie solo por el epíteto específico siempre tenés que usar el binomen para la especie otra regla es que el binomen siempre tiene que resaltar en el contexto cuando está escrito en el lenguaje oral por supuesto no es posible pero como generalmente esto se usa escrito normalmente lo que se hace es se va a escribir en itálica o lo que a veces se llama también cursiva en un contexto de texto normal si están en un párrafo que está todo escrito en itálica entonces va en letra normal o sea se distingue del otro y por ejemplo si están escribiendo a mano en manuscrito generalmente lo que hace uno es lo subraya ¿si? ¿sería para el epíteto específico? para los dos el nombre completo o sea que si yo escribo Pristina Lady voy a escribir voy a ponerlo en itálica como estaba puesto antes salvo que yo esté escribiendo todo un texto donde hablo de bueno el organismo Pristina Lady se encuentra en tal lado y esto está por algún motivo todo en itálica entonces ahí lo pongo de nuevo normal o sea que lo que tiene que hacer es distinguirse del texto que lo rodea eso lo destaca como un nombre científico ¿si? otro ejemplo es el gato doméstico el gato doméstico es el género Felis y la especie es Felis Catus o sea fíjense el género del gato doméstico es Felis la especie es Felis Catus no es Catus si yo digo Catus no digo nada ¿si? entonces si yo ya mencioné a Felis Catus puedo poner F Catus sobre todo si estoy por ejemplo hablando de los integrantes del género Felis son F Catus F Lince y así F Jofroy y así van dando los nombres abreviados pero siempre tiene que ser siempre hay que tener cuidado que sea obvio de que estamos hablando ¿si? generalmente la regla dice que la primera vez que uno menciona en un texto el nombre específico lo tiene que mencionar completo y después si no hay lugar a confusión puede usar la abreviatura del genérico vamos a ver las categorías taxonómicas actuales las más importantes las categorías taxonómicas son cada vez más complejas y aparecen cada vez más niveles por lo que vamos a ver hacia el final de la clase de hoy pero hay como los conjuntos generales que son los más digamos los más normales y van a ver que hay categorías algunas que ya estaban en el sistema del INEO y algunas nuevas la categoría más amplia que está por encima del reino del INEO es el dominio ¿si? vamos a ir dando el ejemplo que nos va a llevar a la especie que vimos recién entonces el dominio esto lo vamos a ver más adelante hay tres grandes dominios un dominio que se llama bacteria un dominio que se llama arquea y un dominio que se llama eucaria la característica que separa entre otras al género eucaria es que tiene células nucleadas pueden ser celulares o multicelulares y tienen células nucleadas el gato doméstico ¿qué es? a nivel de reino es un animal ¿si? el reino de los animales se llaman metazoa o metazoa es un término que se contiene del contraste con protozoa que son los protozoos son lo que llamaban animales unicelulares hoy ya no se habla de protozoos como categoría formal pero todavía se mantiene proto es como primitivo y meta es avanzado entonces se mantiene el nombre de los animales como metazoa la siguiente categoría se llama filum nosotros usamos mucho el nombre en latín nosotros nuestra escuela argentina usa mucho el nombre en latín el plural filum es el singular el plural de esa declinación de latín es fila también la versión españolizada es filo y filos ese es el término que se usa generalmente en zoología o para animales los botánicos suelen usar en vez de filo usan división es la misma categoría los filos o divisiones agrupan grandes planes corporales por ejemplo los artrópodos son un filo los moluscos son un filo los anélidos son un filo vamos a ver todos los detalles cuando veamos diversidad animal pero lo importante es que es esa idea de grandes planes corporales donde es muy difícil ver partes similares entre individuos de filos distintos en el caso del gato doméstico el gato doméstico pertenece al filum cordata que se caracteriza por tener una cuerda dorsal que es nuestra lo que llaman la espina dorsal que está dentro de nuestra de nuestra columna vertebral que también por eso es que muchas veces se los conoce como vertebrados hay algunos cordados que no tienen ni huesos ni ni vértebras si entonces pero tienen el mismo plan corporal básico y por eso es que el filum se llama cordata y no vertebrata los gatos pertenecen a una clase que se llama mamalia los mamíferos pertenecen al orden carnívora los mamíferos ya saben cuáles son las características de los mamíferos tienen pelos tienen unas mamarias tienen un desarrollo específico el orden es el orden carnívora es el orden que agrupa a los felinos a los cánidos a los úrcidos a los mustélidos o sea que a las civetas los hurones los osos marrones polares y panda también aunque no son otra todos tienen una serie de características en común asociadas por un lado con la forma del cráneo y además uno de los rasgos el que elegí para dar el ejemplo es lo que se llama el par carnacial de dientes que son esos molares con forma de tijera que tienen en el costado que si vieron un gato o un perro comiendo cuando tienen que cortar algo no lo cortan con los incisivos como lo hacemos nosotros sino que lo cortan con el par carnacial dentro de los carnívoros que como ya es bastante diverso en sí si piensan en la diferencia entre un oso un oso un hurón y un gato los gatos pertenecen a la familia félide que se caracteriza entre otras cosas por tener garras retráctiles félide incluye todo lo que llamamos los felinos los chiquitos los grandes los gatos domésticos hasta los leones por último por penúltimo el gato los gatos pertenecen al género félix que son los gatos tienen unas características que en general son más pequeños si lo que mejor lo define es el tamaño el tamaño y los hábitos y por último la especie feliscatus es el gato doméstico hay otras especies de félix que pertenecen al mismo género ¿queda claro esto? ¿alguien nunca había escuchado hablar de estas categorías? ¿de ninguna de ellas? no, pero no hablemos de los nombres yo estoy hablando de la categoría en sí dominio, reino, filum clase, orden, familia género y especie bien, esto es fundamental no les voy a decir que se lo acuerden de memoria porque eso con la práctica sale solo hay muchísimas categorías intermedias hay subclases infraclases superórdenes familias subfamilias tribus también hay algunas categorías por debajo de especies hay subespecies hay varietales se supone o se cree o hay cierto consenso de que de todas estas categorías la única que representaría algo más o menos natural es la especie ¿sí? todas las categorías por encima de especies quizás los filos ya que representan planes corporales pero casi todas las otras demás categorías son bastante arbitrarias y es muy difícil yo con todos mis años en la biología no les sabría decir qué es lo que determina que algo sean órdenes y no clases cuando comparamos filos distintos o sea yo entiendo puedo ver los distintos órdenes de vertebrados y cómo se clasifican pero por ejemplo no puedo ver una correlación en cómo eso llega a los órdenes de anélidos ¿sí? es verdad que nunca específicamente me puse a investigar si hay algún tipo de regla al respecto pero tengo la sensación de que no me la encontré nunca porque no existe ¿sí? realmente los expertos que estudian un grupo los sistemáticos de un grupo estudian ese grupo con más o menos detalle pero es raro que una persona que es experta en anélidos haga sistemática o haga opinión sobre la sistemática de vertebrados y viceversa ¿alguna pregunta hasta ahí? bueno vamos a hablar de algo que ya vengo mencionando bastante que es los caracteres vamos a definir qué es un carácter y vamos a ver por qué es tan importante para las clasificaciones un carácter es básicamente algo que yo puedo ver y o medir ¿sí? de alguna manera es un rasgo particular puede ser anatómico puede ser funcional o sea un rasgo de comportamiento también funciona por ejemplo hay grupos de dentro de los gusanos que yo estudiaba había grupos que te dabas cuenta si era una especie o la otra que eran muy parecidas porque cuando los molestabas unas se encogían así y se hacían digamos se achicaban de largo se encogían y las otras se hacían una espiral y es un rasgo de comportamiento que a su vez obedece a estructuras distintas musculares dentro de cada una de las especies también puede ser también puede ser un rasgo molecular la secuencia de determinado gen o de determinada proteína ¿sí? los ejemplos típicos iniciales son el color del pelo o la textura de una semilla ¿sí? eso es un carácter y los carácter hay muchísimos obviamente hay infinidad de caracteres que uno puede darle a un organismo dado pero los caracteres son de interés cuando ese carácter muestra variación ese carácter que puede identificar como lo mismo muestra variación entre organismos que queremos clasificar por ejemplo si tenemos organismos que tienen distintos colores de pelo o que tienen distintas texturas en su semilla y eso las variantes digamos las posibles variaciones de un carácter las distintas variantes que encontramos se llaman estados del carácter ¿sí? el estado del carácter entonces es la variante específica de un carácter en un individuo determinado por ejemplo un gato de pelo negro es un gato que su estado su carácter color de pelo tiene un estado que es pelo negro yo podría tener otro gato que sea su mismo su mismo carácter color de pelo es otro estado que es pelo anaranjado ¿sí? del mismo modo una semilla de una de una arveja puede ser lisa redonda es una esferita redondita lisa o puede ser estar toda arrugada ¿sí? entonces el carácter es la textura de la arveja y los estados son liso o arrugado vamos a ver por ejemplo hablando de arvejas los estados que estudió Mendel en su momento que ya vamos a ver con más detalle cuando empecemos a hablar de genética una planta de arvejas no sé si alguna vez vieron alguna es una plantita relativamente chiquita con zarcillos tiene flores esas flores dan como fruto unas vainas y adentro de esas vainas están las arvejas la vaina es básicamente como una planta de arvejas como una chaucha nada más que se cosecha cuando la chaucha está seca y adentro están las arvejas entonces caracteres hay varios caracteres tenemos por ejemplo que el color de la semilla puede ser verde o puede ser ocre la forma de la semilla puede ser esférica o puede ser cúbica carácter y estado del carácter la textura de la semilla puede ser lisa o rugosa el color de la vaina puede ser verde o puede ser ocre la forma de la vaina puede ser una vaina laxa o puede ser una vaina que se ciñe al contorno de las semillas las flores pueden ser blancas o lilas la planta puede ser baja puede ser alta fíjense que algunos caracteres son discontinuos ¿sí? como por ejemplo el color o es uno u otro o pueden ser continuos en realidad el carácter altura de la planta puede ser que todas las plantas sean o bajitas o altas o puede ser que tengan una variación de altura cuando un carácter toma estados que son continuos o sea que uno los puede en vez de contar o de clasificar uno los tiene que medir esos caracteres se llaman cuantitativos los otros se llaman cualitativos y ahora vamos a ver algo que es importante que tiene que ver con la comparación de caracteres en biología una definición importante es que la taxonomía lo que va a definir son taxones los taxones son grupos de cualquier jerarquía determinados ¿sí? entonces orden, familia, género no son taxones son categorías jerárquicas pero por ejemplo metazoa es un taxón es el taxón el que define el conjunto de los animales multicelulares carnívora define el conjunto de los mamíferos con par carnacial y con las estructuras específicas del cráneo que las definen etcétera félide también es un taxón de rango familia que define a los félidos y feliscatus también es un taxón es un taxón a nivel de especie que reúne a todos los individuos que forman parte de la especie del gato doméstico ¿sí? se entiende queda claro que es un taxón cuando ustedes le hablen de taxones tienen que estar pensando siempre en grupos específicos y no en generalidades ¿sí? para agrupar los organismos en general se los agrupa por sus semejanzas ¿sí? que quiere decir que sean las semejanzas se puede definir como un grupo de organismos que tienen el mismo estado para un carácter determinado por ejemplo el taxón carnívora incluye a mamíferos predadores o carroñeros con una dentición y unos cráneos similares después de agrupar ese ese conjunto en un taxón uno define ese taxón por sus diferencias con los demás taxones en particular diferencias con los otros miembros del taxón de nivel superior entonces el taxón carnívora que es un orden forma parte de la clase mamalia ¿sí? por lo tanto y esta forma parte de la clase mamalia porque comparte semejanzas con todos los otros mamíferos los pelos las glándulas mamarias toda una serie de cuestiones esqueletales y de postura pero se distinguen de todos los demás mamalia de todos los demás mamíferos por sus caninos grandes cónicos la presencia del par carnacial y otros rasgos específicos que solo se encuentran en los miembros de ese grupo en particular de ese taxón ¿sí? entonces agrupamos por semejanzas definimos el grupo por diferencia con otras cosas ¿sí? esa es la base también de cuando uno describe una especie cuando uno describe una especie describe los caracteres y sus estados y específicamente dice esta especie se diferencia de otras especies de el género tanto o de la familia tanto a la que pertenecen por estas similitudes por estos caracteres en particular cuyos estados son estos estos y estos eso a su vez te permite después decir bueno cuando usted encuentre un organismo que por algunos de sus caracteres se englobe en este grupo grande pero que además estos otros caracteres tengan este este y este estado entonces ese organismo es la especie X ¿sí? y eso es lo que se dice es lo que se llama determinar la especie de un organismo hay muchos tipos de semejanzas entre caracteres o sea pero los que más nos interesan son los que se llaman los caracteres que son homólogos ¿sí? las semejanzas por homología homólogos viene del griego de nuevo homos que quiere decir el mismo homogéneo tiene la misma la misma connotación y logos que como vimos antes es causa o explicación ¿sí? un carácter homólogo son caracteres explicados igualmente se explican por lo mismo o por la misma causa y se definen como un carácter que está presente en dos especies distintas es homólogo cuando deriva de un mismo carácter presente en un ancestro común ejemplo típico el miembro anterior de los tetrápodos que somos todos los vertebrados con cuatro patas o cuatro extremidades o derivados nosotros tenemos una serie de una disposición de huesos tenemos un número un radio incúbito tenemos ulnares y tenemos falanges el perro tiene los mismos huesos distinta forma pero se relacionan de la misma manera la topología es la misma un hueso proximal al cuerpo un par de huesos largos distal un conjunto de huesos pequeños que articulan con una extremidad que tiene una cantidad de falanges de dedos formados por falanges eso es cierto para el humano que tiene una mano para el perro que tiene una pata caminadora para un ave que tiene los mismos huesos algunos están ausentes pero claramente se ve que este y este y este se corresponden y que este par se corresponden pese a que este pájaro tiene este miembro embebido en un ala que vuela finalmente una ballena que tiene una aleta dentro de esa aleta tiene huesos que siguen esta misma disposición de nuevo cambió la forma cambió la función pero este hueso este hueso este hueso y este hueso son caracteres homólogos el estado del carácter ha cambiado este es un hueso largo con cierta forma y este tiene otra forma y son caracteres distintos en algunos casos por ejemplo acá no están todas las falanges las falanges que están son homólogas a algunas de estas falanges y no es obvio cuáles de hecho fue un tema de discusión importante cuando se hablaba de si los pájaros eran vertebrados eran meninosaurios o no pero lo que si es obvio es que esta disposición viene es homóloga a estas ¿por qué? ¿por qué estas cuatro especies tan distintas en su forma de vida que usan de un modo tan distinto el miembro anterior tienen todos estos caracteres homólogos? ¿con ancestro común? ¿qué tenían ancestro común? ¿qué tenían ancestro común entonces? tenía no sabemos no sabemos muy bien podemos inferir digamos la forma general que tenía si comparamos un montón de la familia pero lo que si sabemos es que ese ancestro común tenía un único hueso proximal dos huesos medios un conjunto de huesos ulnares y un conjunto de falanges sí y entonces y por lo tanto deducimos que el motivo por el cual estos caracteres están dispuestos de la misma manera es porque derivan tienen un origen común en un ancestro común ¿sí? y esa es la definición clásica de homología es la es lo semejante por descendencia la definición de homología es súper importante lo van a ver todo el tiempo y a medida que uno indaga más y más y más como casi todo en la biología se vuelve cada vez más complicada de sostener o sea esta es obvia esta digamos Owen que fue el padre de la paleontología que vimos la vez pasada fue junto con Juvier los que determinaron que observando vertebrados de todo tipo tenían siempre el mismo patrón ellos lo interpretaban como que era un plano general del cual Dios había hecho variantes entonces hizo la general y después fue haciendo variantes como para que puedan funcionar como corresponde en los lugares donde vivían nosotros ahora en base a la idea a los conceptos de la teoría evolutiva lo que la explicación no es un plan general sino una descendencia común de un único ancestro que tenía todo eso y que lo heredó a todo su linaje entonces como dijimos todo grupo de organismos todo grupo de organismos tiene una en algún momento tiene un ancestro común todos una de las bases hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia que permita sostener que no hubo un único último ancestro de todo lo que está vivo hoy día los descendientes de un organismo heredan sus caracteres y sus estados de carácter en general típicamente dentro de una especie heredan la combinación de caracteres de estados de caracteres que dan los progenitores y los linajes que son estas cadenas digamos de generación en generación forman o sea si vos tenés progenitores dan lugar a hijos que dan lugar a nietos que dan lugar a bisnietos que dan lugar a tataranietos y así seguimos eso forma un linaje es una línea de descendencia o una línea de herencia y ese linaje va heredando sucesivamente los rasgos de la generación anterior y por lo tanto por transitividad los más recientes han heredado cosas de los más ancianos los linajes pueden o no variar sus caracteres y estados a lo largo de las generaciones si varía se considera que esos linajes han evolucionado por ejemplo imagínense que tenemos un ancestro común cuyos descendientes divergieron en cinco especies distintas digamos que ese ancestro común tenía cuatro patas y las patas tenían cinco dedos y que a lo largo del proceso evolutivo este es el pasado arriba está el presente acuérdense que lo que vimos en los cladogramas este conjunto de descendientes este linaje divirió en dos especies distintas este divirió en otros dos conjuntos linajes y este linaje a su vez divirió en dos linajes y acá en este tramo a este linaje algo le pasó un proceso evolutivo y de acá a acá se le perdieron dos dedos los redujeron porque era más provechoso desarrollar mejor tres dedos que cinco como los perezosos como los los perisodáctilos como un montón de grupos que han reducido la cantidad de dedos en general el número básico para los para los tetrápodos es de cinco y entonces en general no hay muchas cosas que tengan más de cinco dedos pero hay muchas que tienen menos y pueden ser en todos en los cuatro miembros o es solamente en uno de los pares de miembros entonces ¿qué tenemos? tenemos cinco especies vamos a llamarlas A, B, C, D y E el carácter cantidad de patas es invariante A, A, D tienen cuatro patas todos no han perdido las patas ni han agregado patas la cantidad de dedos sí varía ¿sí? presenta ¿cuántos estados? ¿cuáles son los estados posibles? cinco o tres cinco o tres bien se dice que la semejanza que este estado cinco en este caso lo sabemos porque yo lo definí al principio es el estado ancestral ¿sí? ese estado ancestral o morfología ancestral se le llama estado plesio-morfo o plesio-morfía plesio como plesio-seno o plesio-sauro quiere decir antiguo o primitivo y morfía viene de forma de morfo plesio-morfía un estado ancestral o primitivo el estado el estado tres dedos que es nuevo es derivado o sea es derivado respecto al estado original ancestral ¿sí? o sea es nuevo para este pero si vos pensás en este ancestro común de Deye no es nuevo es ancestral para ellos ¿sí? se llama apomorfía ¿sí? y apo tiene que ver con algo que se se agrega o es agregado o derivado estos nombres dependen de tu ancestro de referencia como le dije recién tener tres dedos en los miembros es un estado apomórfico para Deye respecto a lo que es el ancestro común de los cinco pero es un estado plesio-mórfico si solo pensás en este en este nodo ¿sí? entonces es muy importante que si algo es derivado si un rasgo es derivado o primitivo si es ancestral o nuevo depende siempre de tu nodo de referencia de ese ancestro de referencia ¿sí? y esto siempre hay que definirlo porque si no crea muchísima confusión todos comparten el mismo estado cuatro patas para el número de patas ¿sí? esta semejanza es una semejanza en un estado ancestral o sea en una plesiomorfía y se llama simple siomorfía sim quiere decir conjunto o semejanza ¿sí? entonces la semejanza entre D y E por un estado apomórfico ¿cómo se va a llamar? se dice sin apomorfía en realidad acá sería simple siomorfía pero por nuestra regla de MP se va a una M entonces el otro estado cuando tenemos un estado derivado que es semejante se llama sin apomorfía ¿se entiende? ¿se entiende? nuestra nuestras manos caprénciles con pulgar oponible ¿son apomórficas o plesiomórficas? son apomórficas ¿por qué son apomórficas? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? pero hay que establecer un de que hace el trabajo de los que estamos hablando exactamente hay que hablar respecto de quienes ¿para los mamíferos? ¿para los mamíferos? si comparamos al ancestro común de todos los mamíferos ¿cómo es? no es oponible ¿eh? pero eso también no es oponible no es oponible el de todos los mamíferos por lo tanto si el nuestro es oponible y el de los mamíferos no entonces ¿qué pasó con el estado original? evolucionó entonces ¿qué tenemos? una apomorfía ahora ahora si yo estoy hablando del ancestro común de los primates o de los simios y vamos a hacerlo más fácil de los simios es digamos no no es la condición fuertemente desarrollada de la mano humana sino el hecho de tener una mano con cinco dedos que sean rafalanges bastante prénciles y un pulgar bastante oponible gorilas chimpancés orangutanes ¿tienen eso? sí entonces el ancestro común que tenemos con todas esas especies ¿lo tenía? sí entonces ¿el estado es plesio-mórfico o apomórfico? plesio-mórfico plesio-mórfico fíjense como es muy importante no alcanza uno no puede definir taxativamente tal estado es plesio-mórfico o apomórfico siempre lo tiene que hacer en función de una referencia por ejemplo tomemos pensemos una paloma un cóndor un puma y una mara todos saben de qué estoy hablando se asemejan en conjunto todos tienen un endoesqueleto óseo y una columna vertebral ¿estamos de acuerdo? esos caracteres entonces esos rasgos ¿qué son? dentro de los vertebrados plesio-mórficos entonces la semejanza ¿cómo se llama? simple 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 siomorfía simple siomorfía dentro de los vertebrados porque hay otros vertebrados que también tienen eso ¿sí? ¿por qué? porque el ancestro común de los vertebrados ya tenía ese rasgo tenía huesos y tenía con una vertebral la paloma y el cóndor tienen plumas en el contexto de los vertebrados las plumas ¿qué representan? pero ¿qué tipo de carácter son? ¿qué tipo de semejanzas que tengan plumas? o sea se parecen porque tienen plumas o sea la pluma es una apomorfía y por lo tanto la semejanza apomorfía ¿cómo se llama? sin apomorfía ¿por qué? porque el ancestro común de los vertebrados no tenía plumas ¿sí? y las plumas fueron un cambio evolutivo en el linaje que lleva específicamente a las aves por otro lado un puma y una mara tienen pelos esa semejanza ¿qué tipo de semejanza es respecto a los vertebrados? el rasgo es plesiomórfico respecto a los vertebrados entonces la semejanza ¿cómo se llama? sin plesiomorfía esta terminología que tiene un montón de sílabas y términos nuevos siempre piensenlas por sus partes ¿sí? o sea son tres palabras juntas esto es como hablar alemán básicamente agarrás cada pedazo tiene su propio significado y lo que hacemos es los pegamos todos juntos en una única palabra casi todo deriva del griego del latín y en general tarde o temprano se empieza a repetir todo con lo cual si empiezan a ver las palabras y a ver las palabras no te van a acordarse la palabra entera sino de entender sus componentes les va a resultar mucho más fácil acordárselas y o se acuerdan la palabra y sacan qué quería decir por sus partes o se acuerdan qué quería decir y más o menos eso te ayuda a recordar la palabra y recuerdan lo importante no es la palabra en sí sino el concepto la palabra nos ahorra cuando yo digo esto es simplesiomórfico respecto a tal estoy diciendo un montón de cosas más resumidas y por eso uso este término entonces los pelos son una sinapomorfía entre los vertebrados porque el ancestro común de los vertebrados no tenía pelos y fue un cambio evolutivo en el linaje que lleva a los mamíferos ¿vamos bien ahí? ¿hacemos una pausa de cinco minutos para tomar un poco de aire venimos